¿Me confirman, por favor, si pueden ver mi pantalla? ¿Me confirman, por favor, si pueden ver mi pantalla? ¿Me confirman, por favor, si pueden ver mi pantalla? ¿Sí? Perfecto. Ok, chicos. Entonces, ayer y ayer hablábamos sobre el DERIS y el DERAR, ¿cierto?, el DERIS y el DERAR. Ya lo vimos de manera presente, ya pasamos a ese tema. And yesterday we started seeing DERIS y DERAR, BUT in all fours, ok, in different tenses. Entonces, empezamos con el DERIS y DERAR, BUT in simple past, ¿cierto?, este fue el primero que vimos. So, remember that in simple past, instead of DERIS, we use DERWAS, and instead of DERAR, we use DERWAS, ¿ok? So, DERWAS, DERWAS. Y entonces, en español esto básicamente es HABÍA, HUBO, O HABÍA, ¿ok? So, let's start. Tenemos entonces acá, tenemos este cuadrito, se los vuelvo a mostrar para que recordemos. Acá. Esto entonces es de manera, DERIS y DERAR, simple present, de manera afirmativa, la primera. There is a good feel on TV tonight, right? Y aquí la tenemos ya en pasado. There was a good feel on TV last night. Entonces, hay una buena película en la televisión esta noche y hubo una buena película en televisión la noche anterior o anoche, ¿cierto? Bueno, aquí tenemos ahora el DERAR, in simple present, positive for, there are 250 rooms, hay 250 habitaciones, presente, en this one. There were 250 rooms, habían, hubo, hubo 250 habitaciones, ¿ok? La forma afirmativa. La forma interrogativa que tenemos con el ARDER es lo mismo, is there or are there. En este caso no nos están presentando con ARDER, pero con is there es lo mismo. Are there any letters for me this morning? Hay cartas para mí esta mañana. And in simple past, were there any letters for me yesterday? Hubo cartas o algunas cartas para mí ayer. Y por último la forma negativa aquí del there is or there are, is the same. I'm hungry, but there isn't anything to eat. Estoy hambriento, pero no hay nada para comer. Y aquí, I was hungry, but there wasn't anything to eat. Yo tenía hambre o estaba hambriento, pero no había nada que comer. Recordemos entonces, les voy a hacer acá como un resumen. There is, is the positive, right? La forma positiva. La forma positiva. En presente. In past, there was, right? There was. Esas dos. Para singular, ¿cierto? Eso nos vamos para singular. So, singular nouns. Para singulares. Ahora, acá. Tenemos, there are positive and there were. But these are used to refer to plural nouns. Para plurales. Plurales. Forma en presente, forma en pasado. Para plurales. Ahora, las negaciones. Voy a ponerlas por acá. There isn't. Or. There wasn't. Right? La negación. Igual para singulares. Mejor decimos hacer esto así. Para que nos quede más organizado. Forma negativa. Y la interrogativa. Is there? Or. Was there? Esto en presente. Simple present, right? All right. La columna, vamos a colocar estas en negro. Simple present. Simple past. In right. Para que lo diferenciemos. And that's it. Eso es. Básicamente, ¿cierto? Para singulares. Para plurales. Plural nouns. We have. Plural nouns. Recordemos que estamos hablando simple present. Tenemos there are or there were, ¿cierto? Hay o hubo. Forma negativa. There aren't. Para presente. There weren't. Para pasado. E interrogativa. Are there? Presente. And. Where there? Pasado. That's it. Claro, hasta acá. Igual esto lo he explicado ayer, pero pues como un repaso. Profundizamos más hoy en esto. Vamos bien hasta aquí. ¿O alguna pregunta tienen? ¿Tienen? ¿Tienen? Ah, bueno. Ya vamos a colocar eso con los colorcitos. No preguntas. No questions? Bueno. Vamos entonces a continuar. Pasamos ahora entonces al mismo tema, pero conjugado y presente perfecto. Entonces, ya no usamos ni there is ni there are, ni usamos there was ni there were, sino there has been and there have been, ¿cierto? Han habido. Ha habido o han habido. So, there has been is for singular. And there have been for plural nouns. ¿Ok? Sigamos entonces este ejemplo. Look, there has been, acá tenemos la reduction, ¿cierto? La contraction, la contracción. There has been an accident. Ha habido un accidente. Entonces, uso there has been porque estamos hablando de un solo accidente singular. There has been an accident. Y acá abajo. There have been many accidents. Han habido muchos accidentes. Entonces, por eso usamos there have been. Porque ya nos estamos refiriendo entonces a varios accidentes plural. ¿Ok? Forma negativa. There has been, pasa a ser. There has been not. Y el there have been, there have been not. No han habido. No ha habido o no han habido. ¿Ok? Sí, Brigitte. ¿Cuál necesitas? ¿Esta o esta? ¿Ok? 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 Bueno. Este, bueno. Recuerda que esta es en la estructura del Simple Pass, ¿cierto? Son ejemplos con el Simple Pass. ¿Ok? Bueno. Listo, entonces, ese para el presente, perfecto. Y por último teníamos el futuro simple, ¿cierto? El futuro simple. Que básicamente es habrá. There will be, habrá. Y there will be, entonces, abarca ambos sustantivos. O sea, a singular en plural. ¿Cierto? Acá ya no hay distinción. Este en global los dos. Tenemos, por ejemplo, este. There will be a new manager soon. Habrá un nuevo gerente pronto. Un nuevo gerente pronto. ¿Ok? That's it. Y bueno, la negación sería... There won't be. Para todos los casos. There won't be. No habrá. And that's it. Ok. So, yesterday we practiced. Este ejercicio ya lo hicimos ayer. Vamos entonces a continuar con más ejercicios para practicar este tema. ¿Listo? Vamos a empezar entonces con este. Vamos a empezar a ver estas dos imágenes. Dice... Compare the two pictures. The two pictures. And write statements using the simple path of there is there are. Entonces, vamos a comparar las dos imágenes que encontramos en cada imagen. Y vamos a completar estos statements con there is o there was. Y con los objetos que nos dan. Como pueden ver, el vocabulario de los objetos están acá. Ustedes yo creo que ya lo saben porque ya los vimos, ¿cierto? An archer, a carpet, some flowers, a sofa, some books, a clock. Esa ya está hecha. Después está tachada. Three pictures and a small table. Entonces, veamos el ejemplo. Tenemos esta imagen de la esquina que dice last week. Lo que quiere decir que esta imagen es del pasado, ¿cierto? Last week, la semana pasada. Y tenemos esta que dice now. Esta entonces es la imagen actual de la casa. Cómo se ve la casa. Cómo se veía antes y cómo se veía después. Exactamente una living room. This is a living room. Y tenemos entonces este primer ejemplo. Teníamos solamente on the wall near the window. Decía entonces en la pared cerca de la ventana. ¿Qué hay entonces o qué había en la pared cerca de la ventana? Como podemos ver acá, podría ser esto Shelves, ¿cierto? Pero no tenemos Shelves aquí. Tenemos que usar las palabras que tenemos aquí. Y como teníamos un reloj, que es la más acertada, porque si miramos en la primera imagen, tenemos un reloj, al lado de la ventana. Entonces, esa era como la más adecuada para completar esta imagen. Entonces, quedó there was a clock. Había un reloj cerca de la ventana. ¿Y por qué there was? Porque estamos hablando en pasado, porque esta imagen hace referencia a algo pasado. Y porque tenemos un solo objeto, que es a clock, ¿cierto? Había un reloj. Entonces, vamos con la segunda. Dice, on the wall near the door. En la pared cerca de la puerta. Recuerden que usamos estas palabras de acá. Este vocabulario. Entonces, ¿qué hay cerca de la puerta? Y que esté en la pared. ¿Cuál es la respuesta? Excelente, Samantha. There were three pictures, ¿verdad? Entonces, sería, there were three pictures. Como podemos ver, acá tenemos el vocabulario, ¿cierto? Tres cuadros. Acá tenemos los cuadros cerca de la puerta. Y como son tres, usamos entonces, there were. Muy bien. There were three pictures. Very good. This one. In the middle of the room. En el medio de la sala. Las palabras no se repiten. Listo, el vocabulario no se repite. In the middle of the room. What's or what was in the middle of the room? What do you think de estos ítems? Okay, excellent. There is a carpet. There is a carpet. It's cool. Pero recuerda que entonces, la carpet está en la imagen de la semana pasada o en la de ahora. What do you think? Okay, let me see something. Okay, yeah. Muy bien. Entonces, sería, there was a small table, ¿cierto? O, there was a carpet. Yo creo que las dos se podrían usar, small table, carpet. Vamos a usar las dos. Y ahorita miramos en otro ejemplo, descartamos una, ¿list? Vamos a dejar antes acá. There was a carpet. Había una alfombra. O había. There was a small table. O había una mesa pequeña. In the middle of the room. Excelente. Porque era de estas dos. Muy bien. Okay, let's continue with number four. Tenemos on the table. En la mesa. En la mesa. Okay. What was on the table or what is in the table? What do you think? What was on the table? Muy bien, Juan Sebastián. There were some flowers, ¿cierto? En la mesa. Y tenemos el vocabulario de some flowers. So, there were some flowers on the table. So, había flores en la mesa, encima de la mesa. Muy bien. This one. On the shelves. Remember the shelves? Estantes. Okay. On the shelves. En los estantes. What do you think? Look at the picture. Look at the picture. Nos estamos fijando más que toda la de last week, ¿cierto? Estamos escribiendo cosas en pasado, entonces, last week. There were some books. Muy bien. Habían unos libros. O algunos libros. Habían algunos libros. En los estantes. O retmisas. Estantes o retmisas. Muy bien. Okay, this one. In the corner near the door. En la esquina cerca de la puerta. In the corner near the door. En la esquina cerca de la puerta. What do you think? ¿Qué palabras nos quedan faltando para completar esto? ¿Qué palabras nos quedan faltando para completar esto? Esta esquina. ¿Qué tenemos en la esquina? Estos dos sillones, ¿cierto? Pero estos sillones, ¿cómo se llaman? Recuerden que un sofa es algo grande, ¿cierto? Donde cae más de una persona. So, what is the name of these two? This one is the sofa. So, 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 this one is the sofa. Muy bien, this one is the sofa. So, this one is the sofa. Entonces, ¿cómo sería la respuesta? What's the answer? There was an answer. Very good. Oh, there were two. Muy bien, Álvaro. En este caso, como estamos siguiendo este vocabulario, sería en. ¿Cierto? De acá sería esta opción la primera. Pero también podemos decir, there were two. Excellent. Ok, so, there were, ¿recuerden qué? Pasado, porque nos estamos refiriendo a la imagen de la semana pasada. So, there was an archer. An archer. Excellent. And the last one. In front of the door. In front of the door. Al frente de la puerta. So, what was in front of the door? Excelente, Sebastián. En Teresa. Muy bien, Samantha, también. There was a sofa, right? Había un sofa. Fa. Neuosa sofa. Muy bien, perfecto. Entonces, aquí, en este ejemplo, usamos ya la forma, entonces, en pasado de desiderar para describir lo que había en un cierto, digamos, en un cierto lugar o espacio. En este caso, the living room, right? The objects that were in the living room last week. La semana pasada. Muy bien. Bueno, vamos entonces ahora a hacer este. In this one, we have to complete the sentences using there is, there are, there was, there were, there has been, there have been, or there will be. Entonces, todo, ¿cierto? Ahora, todas las formas del there is y there are. El primero ya está hecho, is an example. There was a good feel on TV yesterday evening. Hubo una buena película en televisión anoche, ayer en la noche. Entonces, es muy importante que nos fijemos como en el sentido de la oración, ¿cierto? Si hay una expresión de tiempo, si hay un adverbio de tiempo, como en qué tiempo está la oración para poder tener como una pista y completar los ejercicios. So, number two says, 24 hours in a day. 24 hours in a day. What do you think? It's in there are, ¿cierto? There are 24 hours in a day. Hay 24 horas en el día. ¿Por qué there are y por qué no there is? Porque hours está en plural. 24 horas, sustantivo plural. Por eso usamos there are. Muy bien, there are. Okay, number three. I party at the club last Friday, but I didn't go. What do you think? There was. Excelente, Nidia. Muy bien, Levi. There was. ¿Cierto? Hubo una fiesta en el club, el viernes pasado, pero yo no quise ir. Entonces, este, I didn't go, y last Friday, last Friday I didn't go, es lo que me indica que están pasadas. ¿Cierto? Están hablando de pasadas, entonces eso es other ones. Muy bien. Number four. Where can I buy a newspaper? ¿Dónde puedo comprar un periódico? A shop at the end of the street. There is a shop at the end of the street. Muy bien. Hay una tienda al final de la calle. ¿Por qué están esos policías afuera del banco? Afuera del banco, sí. El robbery. El robbery. What do you think? Muy bien, Álvaro. Muy bien, Samantha. There has been. Ha habido un robo. ¿Cierto? Estoy narrando. Ha habido un robo. So, there has been. Porque un robo, entonces, es singular. So, there has been. Muy bien. This one. When we arrived at the cinema, when we arrived at the cinema, a long queue to see the film. A long queue to see the film. What do you think? What is the past? What is the tense of this? ¿Cuál es el tiempo de ese? ¿En qué tiempo nos están hablando? Para saber cuál usamos. Very good. It's simple past, right? We arrived at the cinema. Llegamos al cine. Entonces, es there was a long queue. Una fila larga. There was. There was a long queue. Bueno, this one. When you arrive tomorrow, somebody at the station to meet you. When you arrive tomorrow, somebody at the station to meet you. Very good. Tomorrow. Hacer referencia a mañana, ¿cierto? Entonces, es a un futuro. So, there will be. Cuando tú llegas mañana, habrá alguien para conocerte. Ten years ago, ten years ago, five hundred children at the school. Now, more than a thousand. Ten years ago, muy bien, there were, Habían 500 niños en el colegio, ¿cierto? Diez años atrás. Ahora, now, more than a thousand. Remember the expression now. Now, ¿hacer referencia a qué tiempo? Muy bien, there are, Samantha, ¿cierto? There are, porque now, hace referencia a simple present. Y como tenemos más de mil, entonces es plural. So, there are. Ahora hay más de mil. Last week, I went back to the town where I was born. It's very different now. A lot of changes. La semana pasada, yo fui al pueblo donde nací. Es muy diferente ahora. Muchos cambios. Ok. En este, pues, puede ser dos posibles, ¿cierto? Creo que se nos había parecido también el ejercicio de ayer. Puede ser there are. Hay muchos cambios. O también podemos decir there has been, ¿cierto? Pero como acá estamos hablando de changes, plural, there have been. Han habido. Han habido muchos cambios. Ok. And the last one. I think everything will be okay. I don't think any problems. Yo creo que todo estará bien. No habrán problemas. O yo no creo que vayan a ver problemas a lo mejor, ¿cierto? Ya que acá tenemos la negación, yo no creo. Lo más, digamos, como lo más adecuado es continuar con la oración en positivo. There will be. Yo no creo que vayan a ver, vayan a ver positivo algún problema o problemas. muy bien, muy bien, muy bien, Álvaro. Bueno, vamos a terminar con este. ¿Listo? Ya este es el último. Es lo mismo. We're going to write there is, there are, there was, there were, or there has been, and there will be. Están los espacios. So, the first one. A great movie on TV last night. Last night. What is the answer to this one? Creo que se quedara parecido de hecho en varias veces, ¿cierto? Muy bien. So, the answer is there was. There was a great movie on TV last night. Hubo una muy buena película, una película genial. Ayer en la noche. Two. Look. An accident. Call 911. Mira, un accidente. Llama al 911. Look. Ok, there has been. Yeah, it's valid. Mira, ha habido un accidente. Llama al 911. There has been an accidente. Call 911. Muy bien. There has been. Seven days in a week. Very good, Nilia. Hay siete días en la semana. So, there are. There are seven days in a week. Number four. I danced at school last Friday, but I didn't go. This one was already mentioned. Do you remember the answer? Excelente. Alvaro de Ar. Okay, this one is for the previous one, right? Sorry. We are in number four now. What do you think is the answer for this one? Fijense en qué tiempo nos están hablando. Very good. There was. There was. Muy bien, Juan Sebastián. Muy bien, Álvaro. There was a dance at school last Friday, but I didn't go. Hubo un baile en la escuela. He pasado y andas, pero yo no fui. Number five. Look, this suitcase is empty in it. What do you think? This suitcase is empty. Suitcase is a maleta. Okay? Entonces, mira, esta maleta está vacía. Creo que acá podemos colocar un anything para completar. Anything y nada en ella. Do you know the answer? Okay, good, novia. Is there is bad y negative for, ¿cierto? There is, pero de forma negativa. Mira, esta maleta está vacía. No hay nada, there isn't, no hay nada, anything in it. No hay nada en ella. There is. Number six. Okay, eso es como un diálogo. Okay, entonces este, speaker A says, why are the police surrounding the bank? ¿Por qué la gente, por qué la policía está rodeando el banco? Part B, error, un robo. Okay, there has been, very good. Ha habido un robo. Okay, number seven. When we arrived at the movie theater, a long line outside is the same. Seguramente que en otras palabras, ¿cierto? Este digamos que está más british, más británico. Cuando llegamos al teatro, al cine, una fila larga afuera. What's the answer for this one? It says, number seven. Number seven. Okay, there was or there were. Remember, el long line, una fila larga es singular, ¿cierto? Entonces sería, there was, y there was porque estamos hablando en pasado. Y la última. Somebody a day for when you arrive tomorrow. Alguien en el aeropuerto cuando tú llegues mañana. There will be. Habrá alguien en el aeropuerto. There will be. And that's it. Eso es todo. Preguntas sobre este tema. ¿Tienen alguna pregunta de pronto? ¿No? Ok. Cuando va una pregunta. ¿Cuál es la forma de pregunta? ¿La estructura? ¿De cuál? ¿De todos o cuál? Este ya lo hemos visto, ¿cierto? El simple pass y simple present, ya. Se los había mencionado. La pregunta para este, para el there has been o there has been sería Ok, por favor, los micrófonos. Gracias. para pregunta para there has been o there has been sería has there been or have there been ha habido o han habido Ok. Esa sería la estructura para este. Y para este there will be voy a ponerlo por acá sería ahí Will there be habrá or will be there esperen confirmo In one second Will there be Sí, es esta Ok, ya, es esta Will there be es la forma Habrá Habrá o habrán ¿Cierto? Ya depende del sustantivo que usemos si es singular o si es plural In the set ¿Cuándo se utiliza el there has been y there has been? Cuando tenemos un tiempo en presente perfecto Ha habido o han habido ¿Cierto? Ese tiempo presente perfecto es como yo he hecho ellos han hecho yo he comido ellos han comido ese es el presente perfecto Ahí usamos entonces Ok, do you have any more questions? Tienes más preguntas sobre este tema Ya para cerrar You are understanding Great That's good Álvaro No more questions Ah, sí ya voy Álvaro déjame vuelvo a proyectar entonces la pantalla Miren lo que está You are very welcome Yeah Bueno, entonces vamos a pasar ya de tema Bueno, entonces ya cerramos el there is y el there are en todas sus formas ¿Cierto? Vamos entonces ahora a ver la diferencia entre it versus there is o there is versus iris ¿Cierto? ¿Cuál es la dos? Sí Ok ¿Alguien encendió el micrófono? Bueno Entonces diferencias entre it versus there is Bueno, podemos decir que iris ¿Cierto? iris o su contracción que es east Vamos a ver entonces esto Bueno Entonces vamos a empezar con el it ¿Para qué usamos el it? Más que todo We use it for time day distance and weather Eso es como uno de los usos del it Lo usamos para referirnos al tiempo Entonces tenemos acá la primera imagen dice time right Y says What time is it? ¿Qué hora es? Entonces ahí usamos el it It's half past ten It's half past ten or it's late or it's time to go home ¿Cierto? Estamos indicando entonces ¿Qué hora es? Me preguntan ¿Qué hora es? Y estamos indicando el tiempo It is late It is time ¿Qué pasa? En el inglés no existe el sujeto tácito ¿Qué significa sujeto tácito? Un sujeto que normalmente no va Por ejemplo nosotros en el español preguntamos ¿Qué hora es? Y nosotros decimos son las diez ¿Cierto? Simplemente son las diez o es la una Entonces digamos gramaticalmente el inglés sería Is One Bien es la una ¿Cierto? Así lo dijimos nosotros en español ¿Pero qué pasa? En el inglés no puede no puede haber una auxiliar solo Tiene que haber un sujeto Eso es lo que se llama sujeto tácito cuando no hay sujeto y yo asumo que este is me va con sujeto pero nosotros en el inglés tenemos que ser específicos y ponerlo cada vez Entonces ¿Qué pasa? Como nos estamos refiriendo al tiempo el pronombre más adecuado sería ir Entonces por eso es necesario colocar iris iris o is ¿Ok? Estas dos It's one bien Siempre Nunca y eso es una regla general nosotros nunca podemos dejar un auxiliar si de ahí sea cualquiera solo Siempre vamos a especificar quién es el sujeto aunque suene repetitivo ¿Listo? Importante clararles como esa partecita El paro elite no Elite no va absolutamente con personas ¿Listo? Ese pronombre solamente en este caso lo usamos para tiempo días distancia y el clima pero recuerda que también lo usamos para objetos y para animales ¿Ok? Bueno Después de esa aclaración entonces continuemos Entonces para el tiempo yo les decía ¿Cierto? Decimos What time is it? Lo mismo acá ¿Qué hora es? En español podríamos dejarlo hasta ahí ¿Cierto? Elite se puede ir ¿Qué hora es? Pero como les digo no puede quedarse el auxiliar solo hay que colocar un sujeto obligatoriamente Es por eso usamos Elite What time is it? ¿Ok? Bueno También lo usamos entonces para preguntar por el día por las fechas Example What day is it? ¿Qué día es? What day is it? Y tenemos ahora esta respuesta East Thursday ¿Cierto? Es jueves Como les dije no podemos decir is No Debe ir un sujeto entonces por eso usamos est Acá está la contracción pero recuerden que podemos colocar it is Right? East Thursday O también East 16 March o March 16 ¿Cierto? 16 de Marzo Or It was my birthday yesterday Fue mi cumpleaños ayer It was my birthday yesterday Es como pueden ver acá seguimos usando Elite ¿Cierto? Para referirnos a una fecha y aquí para referirnos a un tiempo Vamos entonces ahora a verlo con la distancia Para hablar de distancia Entonces tenemos acá el primero East 3 miles from our house to the city center ¿Cierto? Entonces hay 3 millas desde nuestra casa hasta el centro de la ciudad Hay 3 millas o son 3 millas mejor son Básicamente el it o iris es es ¿Cierto? es o son y there is hay Esa es como la diferencia en cuanto a vocabulario ¿Cierto? Es o son versus hay Tenemos otro ejemplo Acá ya estamos preguntando entonces por la distancia How far is it from London to Bristol ¿Cierto? ¿Qué tan lejos está o cuál es la distancia de London a Bristol How far is it Desde nuevo necesitamos el it ¿Cierto? El sujeto No podemos decir How far is from London No Ese it nunca puede ir solo ni el it ni el it Necesitamos un sujeto Sir It's a long way from here to the station Es un largo camino desde aquí hasta la estación Entonces iris iris o east And finally We can we can walk home It is too far Nosotros podemos caminar a casa No está lejos It isn't No está Ya estamos entonces negándolo ¿Ok? Entonces ahí entonces estamos hablando de la distancia Para hablar de distancia Por último Weather Hablamos entonces sobre el clima Entonces podemos decir It's raining It isn't raining Is it snowing Entonces Está lloviendo Está lloviendo No está lloviendo Está nevando ¿Ok? Tenemos aquí otro It rains a lot here Llueve mucho aquí Llueve mucho aquí It didn't rain Yesterday No llovió ayer Como pueden ver en todos usamos entonces el sujeto no significa que debamos leerlo con el sujeto Que porque decimos It rains a lot here entonces Eso llueve mucho No Simplemente llueve mucho Solamente que por regla gramatical como les digo se tiene que colocar el sujeto Pero no significa que en las traducciones se traduzca literal el sujeto No That's it Preguntas hasta ahora Sobre esto del it Do you have any questions? Preguntas No questions ¿Cómo se pronuncia ¿Cómo se pronuncia aquí Brigitte? It's It is Or what Esta se pronuncia ahí It is Y la contracción Est It is En Est Entonces está La contracción siempre va a sonar más cortica en la pronunciación Est Bueno No more questions No way Ok So now Since we are talking about the weather como estamos hablando como el it se usa para el clima We are going to review Vamos a estudiar O a repasar el vocabulario del clima Ok Entonces la presentación que les voy a mostrar is from this link es de este link se las voy a mandar por si la quieren ver después Igual yo lo voy a abrir acá ¿Listo? Ya les comparto entonces la pantalla So we are going to review the weather vocabulario sobre el tiempo Es muy cortico la verdad It's very basic So first we have this one sunny What do you think What is sunny de acuerdo a la imagen What do you think is sunny Very good Soleado ¿Cierto? Sunny is soleado Clima soleado This one rainy What do you think is rainy rainy lluvioso Muy bien Ok En este caso estamos hablando entonces de digamos como de adjetivos ¿Cierto? De lluvioso No estamos hablando ya de verbos sino de adjetivos antes sería rainy lluvioso El verbo sería rainy raining es el verbo que es llueve o rain Que lluvioso En this one Clody What do you think is cloudy O cloudy Nublado Muy bien nublado Cuando hablamos de clody de un clima nublado es cuando nublado sorry es cuando pues hay muchas nubes en el cielo ¿Cierto? Cuando ya va a llover que hay muchas nubes oscuras y eso eso es cloudy Ok nublado This one foggy What do you think is foggy ¿Cómo creen que se traduzca esto al español? Foggy es exacto yo busqué y según esto el clima en España sería como brumoso 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 es cuando el clima es como hay mucha neblina listo cuando hay mucha neblina que casi como que no se puede más que todo en los páramos ahí eso es un clima foggy ok eso turbio eso será turbio también turbio brumoso that's the weather very good and this one snowy snowy what do you think is snowy un clima nevado ¿cierto? un clima nevado snowy snowy nevado very good and windy what do you think is windy viento es viento ¿cierto? pero ¿cómo describíamos el clima? ventoso sí eso es ventoso ¿cierto? un clima ventoso excelente stormy what do you think stormy cuando decimos ¿quién clima es stormy? tormenta ok tormenta ¿y cómo se podría llamar bien ese clima? ¿cierto? es cuando es una tormenta so tormentoso ¿y es? como tormentoso ¿cierto? un clima tormentoso es cuando la diferencia entre este el rainy y el stormy es que el rainy solamente es cuando llueve ¿cierto? solamente el agua stormy ya es una tormenta eléctrica cuando caen rayos relámpagos esa es la diferencia ¿listo? stormy y rainy ok finally we have this question tenemos entonces esta pregunta y dice what's the weather like in your city? esta es la pregunta digamos como la pregunta general o común que se usa para preguntar por el clima en cualquier parte what's the weather like? está aquí ¿cómo está el clima? what's the weather like? y acá pues yo coloque in your city en tu ciudad es como el clima en tu ciudad so for example creo que acá tenemos gente de diferentes partes ¿cierto? diferentes ciudades but in my case in Pereira específicamente donde yo vivo it's o it is I will say it's sunny at this moment it's so in Pereira it's sunny what about you? what's the weather like in your city? pueden darme el nombre de la ciudad si quieren para colocarlo ya más específico gracias ¿no? a su hora que vaya ok en Barranquilla en Barranquilla o podemos simplemente colocar it's sunny en Barranquilla ¿cierto? es soleado en Barranquilla what else? ok it's sunny y en Soacha también es soleado en Soacha ¿qué más? ¿qué más? so en Maracaibo it's sunny en Maracaibo muy bien eso es bueno otras expresiones del clima que de pronto no estaban en la presentación que se las voy a agregar ¿is sunny en Bogotá? ¿really? Bogotá que siempre hace frío ¿sunny? that's interesting que interesante eso podemos también referirnos al clima voy a colocar aquí como un extra para decir digamos que el clima está fresco como que un intermedio podemos decir it's fresh fresh es fresco si es muy como muy cálido como un calor así que quema mucho muy muy o sea un calor insoportable it's hot es caluroso it's hot por ejemplo it's hot today está muy caluroso el día de hoy it's hot today y si por el contrario queremos decir que es un clima frío ya antes estamos hablando de la temperatura ¿cierto? it's cold está frío it's very cold or it's very hot está muy caliente o está muy frío it's cloudy in Tunja oh Álvaro you are from Tunja it's cloudy that's good and that's it bueno vamos a dejarlo entonces hasta aquí con este vocabulario and we are going to continue on Monday vamos a continuar entonces el lunes ya con las diferencias entonces entre el it is y el there is ¿tienen de pronto alguna pregunta? hasta aquí por el momento estamos estudiando el mero it is ¿cierto? o este do you have any questions about this? las clases ya están de hecho sí les iba a comentar que las clases ya se empezaron a subir ustedes en YouTube ponen Ciudad Bilingüe y les aparece el canal de Ciudad Bilingüe se suscriben y ahí están todas las clases pueden colocar Ciudad Bilingüe y el tema que quieran ver por ejemplo ay quebró repasar el presente perfecto entonces colocan Ciudad Bilingüe present perfect y les salen los videos ¿listo? en nuestro canal de YouTube ya están todos los videos y los estamos ya subiendo bueno ¿no tienen preguntas? ¿no tienen preguntas? ok bueno ok guys so sí on Monday espero que todos tengan un feliz fin de semana que practiquen si pueden estudien para que no lleguemos tan perdidos otra vez thank you Juan Sebastián you have a good weekend too you are very well con Nubia thank you Álvaro have a great rest of your day you are very well con Nubia thanks to you for your attention goodbye Angie sí el lunes de clase ya se acabaron los festivos aquí thank you Libardo el lunes de clase común y corriente entonces nos vemos el lunes goodbye everybody